Tengo talento, mucho Walter Guardado, el caballero Esa oportunidad para mí significa mucho porque yo crucé tres fronteras para estar en ese gran concurso Me tocó cruzar Guatemala, México y Estados Unidos Yo en El Salvador cantaba, me dedicaba al género ranchero andaba de feria en feria pero viendo con el tiempo que las oportunidades eran muy escasas en mi país y no tuve otra opción que más que venirme de indocumentado Yo en El Salvador dejé a mi mamá que ella siempre ha estado conmigo Extraño mucho a mi mamá, todos los consejos que ella me daba pues si me gustaría abrazar a mi mamá y poder decirle a mi mamá que la amo mucho Yo crucé las fronteras pensando en mi familia y sobre todo en mi mamá para poderle dar un futuro mejor No hay frontera que lo detenga para conseguir su sueño Desde El Salvador llega Walter Guardado, el caballero Ay, de aquel que a las mujeres les dé el amor y el dinero Cuando menos se lo piensa se queda en el puro cuero Por eso yo vivo errante sin confiar en la mujer Cariñito de un instante y no volverles a ver Cariñito de un instante y no volverles a ver Los amores más bonitos son como la verdolaga No más le pones tantito y crecen como una plaga Y tienes otra ventaja si cultivas ese amor Que cuando ya se te pasa con un calón se acabó Sí, señor Sí, señor Gracias Estoy como nerviosita ¿Puedo pasar producción? Estoy como con ese gallito A ver, es que te me desgreñaste manito Y te ves como... ¿Vas a poner café en el pelo? ¿De qué? No, es agua, es agua Agua, café Mi vida que con el... Que tenía el gallo acá Es cierto Ya quedó lindo Gracias Muy amables Gracias Ahora sí te digo Te imaginaste cuando venías cruzando la frontera Que Ana Bárbara te iba a estar así dando una alisada en el pelo Que le iba a alisar el pelo La verdad sí Eso Siempre Sí me imaginé Siempre tener alguna oportunidad como esta Y pues la encontré Gracias a ustedes que han expandido esta oportunidad por todos los lugares Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué te pasa en el cielo? ¿Qué estabas recordando? No, pues este... Es un... Por un momento en el camino yo pensé que ya no iba a pasar Llegué a pensar en un momento que me iba a morir Inconscientemente Y yo creo que Dios es el que me... El que me dio Porque ya no tenía yo fuerzas para seguir caminando Guau Qué aventura mi querido Walter Creo que tuviste una buena noche No sé si vas a pasar o no Pero pues te tenemos una sorpresa Le voy a pedir a mi querido Sergio que pase y... Solo quería añadir algo Esta presentación se la quiero dedicar a todos los que se vienen como me vine yo Que son miles, millones Quiero dedicársela a ellos Muchas gracias Efectivamente estamos aquí Porque tu caso es un caso muy, muy especial La perseverancia tiene sus frutos Seguramente extrañas muchas cosas ¿Qué es lo que más extrañas? Lo que más extraño es mi familia Queremos pedirte que voltees acá Acá atrás, por favor Y mires este video Yo como su madre Pues decirle que lo quiero mucho Y que le eche ganas Que sé que es muy difícil estar en otro país Pero sea como sea Sé muy bien que con la ayuda de Dios Y las oraciones de todos nosotros De su madre, de su familia Y él va a salir adelante Bueno hermanito Quiero que siempre sepas que Aunque estamos lejos Que nos sintas muy cerca Porque yo siempre voy a estar Aunque sea de lejos Echándote la porra, la barra ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Siempre triunfarán! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Ya lo pueden! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! No puede hablar La emoción Es muchísima Oigan pues Vamos a darle Otro aplauso muy fuerte A Walter Los quiero mucho Muchas gracias Y ojalá Vamos a esperar Los resultados Para ver si es uno De los tres elegidos Que se va A las semifinales Así que Seguimos con el programa Muchas gracias ¡Ahora! Tengo talento Mucho Tengo talento Y ¡Ahora! Tengo talento